Hola, hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Hoy vamos a comenzar el día con competencias lectoras. Este libro estoy 100% segura que se va a volver tu favorito. El mío ya lo es. Este libro es como una biblioteca. Aquí podemos encontrar cuentos, textos informativos, adivinanzas, canciones, fábulas. Entonces encontramos de todo. Te va a encantar. Ahorita vamos a trabajar en la páginas 22 y 23. Con el texto informativo, descubren más de 400 especies en el Amazonas. Este es un texto informativo. Para contestar estas dos páginas necesitas de un audio. Ese audio va a ser la voz de tu maestra, que te va a leer este texto de aquí. Y si tú quieres seguir la lectura conmigo, te puedes ir a la página 120 de tu libro. Y aquí vas a encontrar el texto que necesitamos para trabajar en la páginas 22 y 23. Entonces, trabaja conmigo. Te vas poniendo pausa, ¿ok? Para responder las preguntas. Muy bien, vamos a comenzar. Escucha la noticia para que conozcas las nuevas especies descubiertas en la selva del Amazonas. Antes de escuchar, ¿has escuchado noticieros de radio? Ahora escucharás una noticia muy importante que podrás comentar con tu familia y tus amigos. Se sorprenderán cuando se las des a conocer. Ahora vamos a escuchar la lectura. Descubren más de 400 especies en el Amazonas. Washington, Estados Unidos, 23 de octubre del 2013. Numerosas especies de animales y plantas han sido descubiertas por científicos en los últimos años en la selva del Amazonas. Entre ellas, una lagartija de colores, una piraña vegetariana, un mono que ronronea como gato y una orquídea rosa, informó el Fondo Mundial para la Naturaleza. Muchas de estas especies son originarias de la región y su existencia está amenazada por la continua destrucción de selva. La lagartija de colores es un reptil muy escurridizo. Los científicos no la habían visto antes en su estado natural, por lo que creen que puede estar en peligro de extinción. La piraña vegetariana puede medir hasta medio metro de largo. Habita en los rápidos rocosos donde abundan las plantas que son su alimento. Una de las características más curiosas del mono tití de caqueta es que las crías ronronean como gatos cuando están muy contentas. Estas especies son un patrimonio natural único que es necesario conservar. Esto significa proteger su hogar. La increíble selva amazónica que se encuentra amenazada por la deforestación y la construcción de represas. En la parte de abajo podemos encontrar de dónde fue tomada esta información y cuándo fue consultada. Fue consultada el 23 de octubre del 2013. Muy bien, ahora vamos a contestar las preguntas. Ya que escuchamos la lectura, vamos a responder la página. Haz lo que se te pide a partir de la noticia que escuchaste. Pide volver a escucharla si lo consideras necesario. Dibuja las especies recién descubiertas que se mencionan en el texto. Entonces, ¿recuerdas cuáles fueron las especies que te mencioné que se descubrieron en la selva del Amazonas? Entonces, dibújalas aquí. Si no te acuerdas, puedes volver a leer el texto o puedes volver a escuchar el audio, la lectura que yo leí. ¿Ok? Ponle pausa para que puedas realizar tu actividad. Número 2. Subraya la opción que creas que significa lo mismo que la palabra escurridizo. En el siguiente fragmento de la noticia que escuchaste. La lagartija de colores es un reptil muy escurridizo. Opción A, resbaloso. Opción B, arrugado. Opción C, duro. Subraya la respuesta correcta. Subrayar significa que vas a dibujar una línea debajo de la respuesta que tú consideres que es la correcta. Ahora, vámonos con la página 23. Número 3. Circula al animal que ronronea como gato. De acuerdo con lo que dice la noticia, dibuja a su alrededor lo que te imaginas que come. Entonces, encierra al animalito que ronronea como un gato y dibújale su alimento. Ponle pausa para que realices tu actividad. Número 4. Subraya con color azul las palabras cortas y con rojo las palabras largas. Tú ya eres experto en palabras cortas y palabras largas. Pero en esta ocasión vamos a tomar en cuenta las palabras cortas de 5 letras para abajo. Porque este libro o esta actividad está haciendo una comparación entre las palabras que tengan menos letras y las que tienen más letras. No lo está utilizando como las reglas de palabras cortas y palabras largas. ¿Ok? Entonces, vas a subrayar con azul las palabras que tengan menos de 5 letras, incluyendo las que tengan 5 letras. Y con rojo las palabras que tengan de 6 letras para arriba. Muy bien. Ahora, nos pide que escribas cuántas letras tiene la palabra más corta y cuántas letras tiene la palabra más larga. Entonces, yo te recomiendo que cuentes las letras de todas las palabras y le pongas un numerito a un ladito para que no se te olvide al final y sea más sencillo identificar cuál es la más larga y cuál es la más corta. Ponle pausa para que realices tu actividad. Número 5. Subraya el lugar donde descubrieron 400 especies. A. Estados Unidos B. Washington O. C. La selva del Amazonas Entonces, subraya la correcta. A. Estados Unidos B. Washington O. C. La selva del Amazonas Subrayar es cuando dibujas una línea debajo de la palabra. Muy bien. Ponle pausa para que realices la actividad y vamos a las 5. A las 6, perdón. Encierra en un círculo lo que se debe hacer para proteger la selva del Amazonas. Observa esas tres imágenes y encierra lo que tú consideras que debes de hacer para proteger la selva. Los que tú consideras que no están correctos, no los encierras. Y terminamos nuestras dos páginas. ¿Verdad que te gustó la noticia? Estuvo muy interesante, ¿verdad? Luego la comentamos. Muy bien. Entonces, ahora, tómale fotografía de tu actividad y súbela. Da clic como entregada a tu tarea. Nos vemos en un momento.